Muy bien, buenos días queridos alumnos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de razonamiento verbal. Como tema número 6 tenemos homonimia. Bien, está en sexto grado, fue la profesora Raquel. Muy bien, ahora vamos a ver qué cosa es homonimia. A ver, nos dicen que son aquellas palabras que suenan igual, pero tienen diferente significado. A la hora de escribir, a la hora de pronunciar van a sonar igual, pero va a tener un significado diferente. Muy bien, a ver, acá tenemos un ejemplo donde nos dice vela. Vela, ¿no? Acá tenemos vela, ese barco tiene velas muy limpias, que se refiere a un barco. Y aquí, ¿qué se refiere? Vela, en mi torta de cumpleaños hay muchas velas de color. Y se refiere a velas, ¿no? A cera. Muy bien, tenemos otra. A ver, ahí tenemos. Ella tuvo un hijo, este es un tubo metálico. Entonces, aquí, tubo del verbo tener, y aquí se refiere a un plástico, a un metal, ¿no? Un tubo. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver. El siguiente. A ver, vamos a ver el siguiente. El siguiente. Tenemos clases de homonimia. Tenemos la homonimia léxica, que se refiere. Son las igualdades que se dan dentro de las palabras. Nos dicen que pueden ser homografía. ¿A qué se refiere? Van a ser aquellas palabras que tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero diferente significado, ¿no? A eso se refiere. A ver, tenemos. Se llevó todas sus cosas. Cosas, ahí se refiere a objetos. Dice, espero que me cosas ese vestido. Ahí también se refiere. Ahí se refiere a otro tipo de... Ahí viene del verbo coser, ¿no? Acá tenemos otro. La hoja se rompió. La hoja se cayó. Acá, hoja de qué? De papel, y aquí podría ser hoja de la planta, ¿no? A eso se refiere homografía. Se escriben igual, se pronuncian igual, pero van a tener diferente significado. Ahora tenemos la homonimia sintáctica. ¿A qué se refiere? Dice, la homonimia sintáctica no solo se da en palabras aisladas, sino que puede darse en series o conjuntos léxicos. A ver, vamos a ver a qué se refiere. Dice, a ver con H y a ver sin H. También, a sí mismo junto y a sí mismo separado. A fin de, igual, ¿no? Separado. A fin de, cumpleaños y cumpleaños también. Malcriado, malcriado y malcriado. Sobre todo, sobre todo, mediodía y mediodía también. Igual, pero está separado. ¿Sí? Entonces, de esa manera. A ver, en la siguiente... Vamos a ver la siguiente. A ver, ahí tenemos un ejemplo. Igual, ¿no? Votar, que viene del verbo sufragar, emitir y votar, de lanzar, ¿no? A ver, ahí tenemos igual, sabia con B y sabia con V. Que se refiere a una persona culta, inteligente, ¿no? Y sabia, que es un alimento, ¿no? Alimento de la planta. Aquí, igual, ¿no? Bello y bello. Bello de hermoso. Y acá tenemos bello de los pelos que se tiene. A ver, aquí, actividades de refuerzo. Tenemos lo siguiente. Vamos a escribir el significado de las siguientes palabras. El viento apagó la vela. Entonces, vela de quién? En vela toda la noche. Estuvo en vela toda la noche. Bien, aquí se refiere. Entonces, de esa manera. Igual aquí. María se tomó un, María, o podría ser vino, ¿no? María vino, se tomó un vino y se fue. Vino, vino. Vino del verbo venir y vino de bebida. Juana pondrá a las papas. Mientras, se dedica a... A ver, aquí el siguiente. A ver, el siguiente. Y vamos a completar con el hada y el hada. La siguiente es fácil. Soñó con... De sus cuentas. Quieres una graciosa... Devotas y devotas. Los jóvenes... ¿De qué? Devotas, así. O devotas, de esta manera. Muchas... Devotas, como así. Devotas o devotas. Acá. Entonces, de esa manera. Se va a completar... ... ... ... Gracias por ver el video.